Y por favor ya no llores más, te juro que yo te voy a cuidar ma Si tienes frío yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo Penso en tenerlo todo y ese todo ya es en vano El pasado no siempre está pisado Mis promesas, el viento se ha llevado, mi doncella ni me está mirando Me lo merezco, creo que lo he ganado, estar solo no es tan lindo como lo había pensado El orgullo se arrepiente pero de nada sirve, mi ego cual serpiente lo ataca y se deprime A veces pienso me merezco estar jodido pero lo que más me duele es que tú también has sufrido Soy un idiota pero tú eres tan hermosa que te abrazaría tan fuerte hasta juntar tus partes rotas Y por favor ya no llores más, te juro que yo te voy a cuidar ma Si tienes frío yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo Y por favor ya no llores más, te juro que yo te voy a cuidar ma Si tienes frío yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo Esta noche se propone terminar y su manto celestial me pregunta dónde estás y supiera la respuesta Te juro, te buscaría hasta en los mares más profundos Esa sonrisa se queda de mentira, mira vida mía no sientes mi agonía Veo tus fotos, un recuerdo roto, hoy me siento un tonto viendo como te perdía Parece mentira que por estos días no acepté tu partida, no me quedé nada Yo no te decía pero eres tan linda, hoy te grito niña, tu ausencia me mata Y por favor ya no llores más, te juro que yo te voy a cuidar ma Si tienes frío yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo Y por favor ya no llores más, te juro que yo te voy a cuidar ma Si tienes frío yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo Buscaré la forma de encontrar una señal quizás para poderte amar Y solo buscaré la forma de encontrar una señal quizás para poderte amar Y por favor ya no llores más, te juro que yo te voy a cuidar ma Si tienes frío yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo Y por favor ya no llores más, te juro que yo te voy a cuidar ma Si tienes frío yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo Y por favor ya no llores más, te juro que yo te voy a cuidar ma Si tienes frío yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo